Más de mil atletas, aficionados. Me fui al centro de prensa a buscar la acreditación y tan pronto me entregaron la acreditación me puse a caminar por todo el centro de prensa porque había muchísimas guías, muchísimas personas que estaban entregando ayuda. Y me llamó la atención que había un sector en el cual daban detalles de cada una de las disciplinas deportivas sobre cómo iban a ser las competencias, los horarios, los deportistas, los más destacados y los posibles medallistas. Y me puse a recorrer los deportes donde había ecuatorianos, no había muchos. Y la sorpresa, ponían a Jefferson Pérez, ecuatoriano, como medallista de plata en marcha, los expertos que cubren marcha y atletismo todo el año. También Borrega acaba de darse la salida en la primera de las carreras de estos Juegos del Centenario, los 20 kilómetros marcha. En la tercera emisión de Noti 10, de las 7 y 40 de la noche en el segmento deportivo, sale Diego Arcos haciendo su informe vía telefónica. Y nos sorprende a todos cuando nos advierte que esa tarde, estando en el Centro Internacional de Prensa, un especialista de marcha, al identificarlo como periodista ecuatoriano, le advirtió de la posibilidad de que Jefferson Pérez pueda ganar una medalla de oro. Y anunció al país esa posibilidad, cosa que cayó de sorpresa, porque, insisto, ni siquiera el ámbito periodístico, y mucho menos el ciudadano común, tenía mayores expectativas de esa competición. Un gran cartel en la primera jornada de estos Juegos Olímpicos, por lo que hace referencia al atletismo, y nada más y nada menos que 15 españoles en acción. Recuerdo que hice una salida en vivo para el noticiero, llamé a Alfonso Harp, que era el director de noticias en ese entonces, e hicimos la salida en vivo vía telefónica con esta novedad. Los Juegos continuaban con su desarrollo, me acuerdo que cubrimos mucho tenis, vimos partidos de Nicolás Lapente, Luis Aria Morejón y de Pablo Campana, vimos una pelea de Thompson García, de Vox, y no había resultados positivos para Ecuador. Y la cobertura que tenían los canales locales era básicamente de resúmenes, 15 minutos, segmentos durante todo el día, no había así transmisión de competencias largas, pero el Ecuador en sí, ¿cuánto conocía, cuánto sabía de marcha todo el Ecuador? ¿Qué sabía yo de marcha antes de la medalla de Jefferson Pérez? Pues no sabía nada, absolutamente nada, tenía ni idea de qué se trataba. Cuando hablaban de marcha pensaba, o sea, la marcha yo la asocio a marchas militares, no sé. Absolutamente nada. Con Jefferson Pérez recién nos enteramos que alguien practicaba ese deporte en el Ecuador. Ni siquiera sabía que nosotros teníamos representantes en ese deporte, casi nada, absolutamente. La gente era ignorante de un deporte como la marcha. Llegué, me duché en agua muy fría, enseguida me vestí, y de ahí entonces yo bajaba y Enrique ya estaba esperándome en el comedor. Entonces llegamos al comedor, desayunamos. No se calculó bien el tamaño del bus. Entonces cuando ya estamos ahí todas las delegaciones, el bus se llena. Y se va el bus oficial. Cuando vamos con el segundo bus, lógicamente este era un militar que había llegado un par de días antes desde Nueva York. No conocía exactamente el recorrido porque la escolta se fue con el primer bus. Eran las 7 y 15 de la mañana. Debíamos hacer el chequeo a las 7 de la mañana en el Estadio Olímpico. Era las 7 y 15 y no llegábamos. Y cuando llegamos al Estadio Olímpico, debió haber sido cerca de las 7 y 30 de la mañana. Los entrenadores y los dirigentes bajaron corriendo del bus. A las 7 de la mañana teníamos que entrar y eran las 7 y 30 y no podíamos entrar ya. El reglamento dice 7 de la mañana chequeo. 7 y 30 estás fuera. Entonces el entrenador y los dirigentes bajaron y les explicaron que era un problema del conductor. El conductor también les explicaba que sí, que se perdió. Entonces en ese instante dijeron, pueden ingresar. ¡Qué bueno! Simplemente había podido presenciar incluso a inicios de los 70 esta competencia que se desarrollaba en las calles de Guayaquil, en una competencia que se llamó, me parece que tuvo dos o tres ediciones, que se llamó la Caminata Malboro. Yo recuerdo que de pequeño veía la Super Caminata Malboro. En mi caso había visto la marcha, la primera vez que había visto marcha era en Barcelona 92. Sí tenía una idea. En el primer grupo se encuentra el atleta chino, luego los africanos y encabeza el segundo pelotón. Aquí en el Estadio Olímpico, nuestro crédito Jefferson Pérez. En la prueba de 20 kilómetros marcha, Jefferson Pérez de Ecuador. Muy lejano se veía que Jefferson pueda conseguir una medalla de oro, pero yo creo que hay un antes y un después de todo esto. No se venía a la mente una posibilidad de medalla, aunque ya con las vueltas uno empezó a hacer crecer esa esperanza. Y ahora resulta que ese hombre con el que nadie, nadie contaba, Jefferson Pérez puede otorgar a Ecuador la que estoy seguro es la primera medalla olímpica del historial de este país latinoamericano. Dos días antes, o tres días antes recuerdo, nos llevaron para que los atletas conozcamos el recorrido. Hay un puente. Si llegamos juntos al puente, yo les mato. Sobre la marcha, en esta competencia en marcha, íbamos cogiendo los nombres de los competidores. Hablando con poca técnica sobre la materia, porque no conocemos ni conocíamos la técnica como se llevaba a cabo una competencia de marcha. Simplemente la intuición de quién iba primero, quién iba segundo, quién iba tercero, íbamos alentando a Jefferson Pérez. Había salido del entrenamiento de Barcelona, que es mi último año, que yo estaba ahí, 1996, y fue muy emocionante. Iniciamos una maratónica jornada de transmisión de caravana, que duró todo el día. Me llamó mi padre, que estaba en la casa, él ya estaba jubilado, y me dice, están pasando la competencia en la televisión y Pérez está en una muy buena ubicación. La alternativa realmente está resultando en una final apasionante, Carlos, por las enormes alternativas absolutamente inesperadas que se han producido a lo largo de los últimos, pues... No estaba en una durez deportiva maximal, tenía apenas 22 años, entonces yo estaba consciente que tenía un límite de velocidad. Más que difícil que se le escape al ecuatoriano el triunfo, aunque recuerden ustedes los mundiales de Stuttgart, donde justamente en ese túnel, a la salida del túnel que da acceso al estadio... El grado de sorpresa de esta victoria del ecuatoriano Jefferson Pérez, y el dato revelador y sorprendente es que en su última gran referencia en la alta competición mundiales de Göteborg, Este atleta que tienen en sus imágenes quedó clasificado en el puesto 33º, es decir, en una temporada, en 12 meses, Jefferson Pérez, de sólo 22 años, pasa de ser el 33º, en el escalafón internacional, a el campeón olímpico en Atlanta. Así es el atletismo, así son los juegos, estas son las verdaderas historias que hacen grande la competición. Ecuador que va a conseguir, ante la gran potencia de equipos como el de Estados Unidos o el de Rusia, la primera medalla de oro de las pruebas de atletismo. Como vean el impresionante aspecto del estadio olímpico, con más de 80.000 personas que se han quedado absolutamente boquiabiertas, cuando el primer hombre en ingresar en el estadio ha sido un modesto, un humilde marchador, procedente de un país pequeño, al que prácticamente no se considera en la élite internacional, que es Ecuador. Campeón olímpico, Jefferson Pérez, por un tiempo además excelente, 1-20. ¡Y acá! ¡Gracias, Padre mía, por haberme parido, ecuatoriano! ¡Gracias! ¡Vamos, Jefferson! ¡Vamos! ¡Que todo le haya el oro! ¡Gracias, Padre! ¡Por haberme hecho la tierra en esta tierra ecuatoriana! ¡Gracias! Las Olimpiadas, la primera medalla en las Olimpiadas de Atlanta para Jefferson Pérez, histórico, increíble, un hito para el Ecuador. Me emocioné, lloré, se mojó la almohada, estaba en la cama, lo vi recién amanecido y realmente me pareció uno de los momentos más emocionantes de la vida. Y giraba a campo y tú preguntabas, ¿qué pasó? Y dices, ah, no sé, Ecuador se ganó una medalla de algo, no sé, pero ¿por qué? Ah, no sé, pero igual, le hay que celebrar. Entonces la gente se tomaba, se celebraba, festejaba, se veía a la gente muy alegre. Incluso también ya a partir de eso nosotros ya comenzábamos a jugar quién hacía las marchas de cada una de nosotras, ya lo pusimos como él, en vez de correr, era marchar como Jefferson Pérez. Minuto a minuto seguirlo y se terizaba la piel y un momento inolvidable para el deporte ecuatoriano definitivamente. Te digo que la programación duró desde la mañana de que terminó la competencia de Jefferson hasta la medianoche. Solo hablando del tema de la medalla de oro de Ecuador, de lo de marcha, realmente fue un día maratónico, esos días tan hermosos que uno trabaja y que no te das cuenta lo que trabajas, porque no te cansas, porque estás haciendo algo que te gusta. Hay días que pasan a la historia. Son días... Eran unos juegos también que eran interesantes porque empezaban a jugar los profesionales de fútbol y en Brasil estaba Ronaldo, Ronaldo Nazario de Lima. Así que se venía un partido de Brasil que iba a chocar con la carrera de Jefferson Pérez. Así que para la carrera de Jefferson Pérez no tenía cámara, porque la cámara se fue a cubrir fútbol. Y aquí hubo un lío que no es secreto, lamentablemente había un caballerito de otro país, del sur del continente, para quien eso no era importante. Fue terrible, fue una dura lucha aquí a nivel de ejecutivos. Como vivía en la calle López Alfaro, escuché a todos los colectiveros tocando sus claxons de alegría, porque ellos los estaban escuchando en radio y se estaban enterando de la proeza del ecuatoriano. Gracias por ver el video.